Lamento decepcionarlos a los chicos o a las chicas que me escribieron en los últimos dos videos que si no lo han visto están buenísimos, se los dejo por aquí en la descripción que me dijeron no te vengas, no vuelvas a Chile, vete, váyase de aquí Al ser extranjero con residencia definitiva, Chile te permite estar máximo dos años fuera de su territorio De lo contrario, la residencia es revocada automáticamente Y para no perder tu residencia, si no puedes regresar a Chile en este plazo, debes solicitar una prórroga Esta solicitud se realiza en el consulado chileno más cercano hasta 60 días antes de cumplirse los dos años de ausencia Así que al estar muy cerca de cumplir ese periodo de tiempo, debía regresar a Chile Lo antes posible y renovar mis tiempos, es algo que siempre he mencionado por mis historias de Instagram o videos de YouTube Me ha costado mucho esfuerzo y tiempo para obtener mi residencia como para perderla He querido mantener mi puerta abierta en Chile, porque este país me ha dado muchas oportunidades que he sabido aprovechar Y no he podido solicitar la nacionalidad chilena porque ya poseo dos nacionalidades Y tengo entendido que Chile permite solo dos Si tú conoces más sobre este tema, déjamelo saber en los comentarios Hemos llegado a la ciudad de Panamá, claro que sí Ya estamos muy cerca Bueno, relativamente el vuelo estuvo súper tranquilo y súper calmado Solo que yo tenía un poquito de dolor de cabeza En todo lo que fue el viaje de Borquísimeto a la ciudad de Panamá Y wow, lo pude grabar mucho porque se me complicó por el dolor de la cabeza Incluso una señora fue la que me regaló una pastilla Y chévere pues porque también me lo tomé con cafecito que no había tomado en el día Así que creo que había sido por eso Son de los que les da dolor de cabeza si no tomo el café Yo creo que yo soy una de esas personas Bueno, aquí vamos a hacer una escala corta Una escala editada como de 40 minutos Este, ya estoy aquí en la puerta de embarque Y estaríamos llegando a Santiago como a las 12 de la noche Así que bueno, excelente Vamos a eso Y ahí está nuestra puerta, ya lo estoy viendo César 204 Después de un tiempito Estaremos nuevamente en tierra chilena Qué rico, qué rico Vamos a pasar la vida Vamos a grabar bastantes videítos allá Así que estén muy pendientes al canal Recuerda de suscribirte si no lo has hecho Y darle like, yo comparto Si no lo has hecho es con sus amigos Ya vamos a un camino por esta copa y pilla Por ese mote con huesillo De la brilla Vamos a grabar Estamos en la casa de Vitorio Chileno y estamos en el país más largo y angosto. Estamos en Hierra de Sopa y Villenses. ¿Cómo te puede decir eso? ¡Qué feliz! Hoy te da un añito y algo, estamos nuevamente aquí en Chilito Querido. Este aeropuerto está nuevo, el internacional, y es bastante grande, muy grande. Por el retiro de equipaje queda bastante retirado. Ya me estoy acostumbrando, me estuve con un choque cultural porque aquí la gente se mueve rápido, camina rápido, es como que todo va agilizado. Ahí vamos. Estamos llevando el ritmo muchachos. Con unas semanitas nos ponemos finas nuevamente, porque aquí en la ciudad se mueve duro la gente, o sea, camina muy rápido, muy ajetreada. Sobre todo los santeguinos, obviamente. También me han dicho que la gente es del sur y de otras partes de Chile, si es un poquito más tranquila, más relajada para caminar y todo. ¡Ay! Feliz, feliz de estar acá en Chilito otra vez. Bueno, contamos con la suerte y la bendición de que PDI está bastante solito. Va a ser bastante relajada hacerla, porque no hay casi nadie y hay bastantes personas atendiendo las taquillas. Así que creo que va a ser muy, muy rápido. Estamos listos. Tenemos aquí nuestro sellito de Chilito. Hacemos controles migratorios muy fácil, muy rápido, chévere. Ya cuando tú tienes la permanencia definitiva, o sea, casi que ya no te dicen nada, solo te ponen problemas con los papeles y todo, porque se supone que estás muy legal en el país. Así que bueno, solo me revisaron, me dijeron de dónde venía, dónde vivo acá actualmente y ya. Ahora vamos a buscar la maletita y a pasar por el control de seguridad. Ahora, le voy a admitir que extrañaba mucho el olor a perfumería. Mis años acá en Chile, trabajé muchísimos años en la perfumería y bueno, me traían muy bonitas de acuerdo. ¿Quién sabe si volvemos? Puede ser. Estaba para estas grandes marcas. ¡Ay, ya llegamos! ¡Qué chévere, qué chévere! Música Bueno, fue un lugar así como más solito para darles un poquito de contexto de lo que fue este viaje. Lamento decepcionarlos a los chicos o a las chicas que me escribieron en los últimos dos videos. Que si no lo han visto, están buenísimos, se los dejo por aquí en la descripción. Que me dijeron, no te vengas, no vuelvas a Chile, vétan, váyanse de aquí. Y bueno, ahí les dejo un poquitico en los comentarios, van a salir todos así. A esas personas, lamentablemente los decepcioné. Estoy acá en tierra chilena nuevamente, claro que sí, estoy en chilito querido. Menos mal que los buenos chilenos son más, son más los mensajes positivos y eso me contenta mucho. Otra cosita es que mi estadía aquí en Chile va a depender de muchos. Ya eso lo sabrán quizás en próximos videos. Recuerda que si llegaste hasta este final del video, tienes que suscribirte y activar las notificaciones porque se va a venir mucho contenido por acá en tierras chilenas. Quería también comentarles sobre el precio del pasaje, porque quizás esto les sirva de referencia a los que vayan a viajar pronto o que vengan nuevamente a Chile. Me salió 511 dólares con Copaerla. Lo tomé desde Barquisimeto, Panamá y Panamá-Santiago. Y la verdad fue demasiado chévere, estuvo bien todo. No tuvimos ninguna complicación, gracias a Dios todo fue excelente. Y bueno, ya nos veremos en un próximo video contándoles por acá. Y bueno, sigan también mi experiencia nuevamente de regreso a Cachi. Ya dejamos este video hasta acá. Espero que les haya gustado mucho este pequeño vlog del viaje de la travesía. Y acompáñenme a estos nuevos videos que se van a venir. No dejen de apoyarlos, darle like, dejarme su comentario. Y bueno, ¿qué les parece mi llegada aquí a Chilito? ¿Qué quieren que les grabe? ¿Qué quieren que les muestre? Déjenmelo saber porque hay muchas cositas nuevas. Muchas cosas nuevas que he visto que me gustaría grabarlas. Y como ven, estoy viajando solita, viajé solita en esta oportunidad. No estoy con mis hijos, con mis bebés. Espero contarles eso mucho más adelante en próximos videos. Y bueno, esperando y confiando en Dios en que todo va a salir bien. Y que todo va a salir satisfactoriamente para yo poderlos traer nuevamente acá a Chile. Y estemos juntos. Bueno, no digo que viajé sola. Viajé con Diosito y la Virgen que siempre me acompañan. En cada travesía, en cada día. Me despido. Un besillo. Chao. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!